Hay una belleza valleja, tiene César la ausencia del amor, y un pupitre alado por donde viaja este continente. Sin saber de su vuelo, un idiota se hace varón y de funcionario solo un paso, o dirigente de campo, o padre estándar, y en la nube del sermón creído es una hurraca la patria. Y las mujeres de semejante tipo se sacan la polaroid sonrientes, bien vestidísimas, lejos de la danza o de cualquier amorosa verdad, o de todos los deliciosos orgasmos que siempre se les escapan. Juntos hacen escarapela la tardecita de la patria, otra vez patria te nombran, y lejos va Yejo, los César del amor.